Neraximikiman mikunata churazazpa, tukurikaita. Huakinkuna, agroquímicos tóxicos, kurupaj, plagas nizhakunapaj, jampikunauan pogo chinku, chantah, halpata, ayin yachinapaj, jampikunata churayankutaj, chay pogo ikuna ucupi, ichamá agroquímicos puchus kanman. Organización Mundial de la Salud Yachachibanchaj, ichamá pogo ikuna agroquímicos tóxicos puchitos kaktin, onko chivasungman. Agroquímicos tóxicos fertilizantes nizhakunata pogo ikunaz manchurazpa, chay mantak jepaman, warmi ikunata, manna wawata jaxichen manchu, onkozka warmi ikunata, suyuchingman, huawitasta huiksa okupi onko chingman, manachay, waj onko ikunata, kanserta ima, apamunkuman. Callantak, ecológicos nizhapogo ikunas, mana agroquímicos tóxicos nizhauan pogo chizjas, yinputa pogo chita munazpa guanuta churanku, chanta korakunamanta, sachakunamanta, jarabesta huakichinku, chanta, caldos minerales nizhkata huakichinku, kurukunamanta, plagas manta, chanta, ongo ikunas manta jarkanankopak. Kaitanizunki, Fundación Agrocolandes, miskita, pachata, chantata, mananima, jampis, nius, miku y campanya nekta.